La soledad del poder, su futuro y su relación con sus hijas. El presidente ruso Vladimir Putin concedió una entrevista a la agencia de prensa TASS de su país, en la que reveló, entre otras cosas, que no se ve presidente vitalicio, pero quizás bregue por un cuarto mandato en 2018. Para eso tendrá en cuenta el contexto general, su sentimiento más profundo y su humor, dijo. Aislado en la escena internacional y en medio de una dura pulseada con europeos y estadounidenses desde que Moscú reanexó en marzo la península ucraniana de Crimea, Putin defendió su punto de vista así. Simplemente somos más fuertes. ¿Que quién? Que todo lo demás, porque tenemos la razón. La fuerza radica en la verdad. Cuando Rusia tiene la razón, es invencible. El jefe de Estado de 62 años de edad, que habitualmente evita hacer declaraciones sobre su vida privada, levantó el velo respecto a algunos aspectos. No me siento solo, ¿sabe? Por extraño que parezca. Reuniones de amigos, contactos, no tengo muchos, aún con personas que considero mis amigos. Tengo una agenda muy ocupada. Incluso difícilmente veo a mis hijas, tal vez una o dos veces por mes. Pero la soledad, dijo, es un estado de espíritu y Putin asegura no tener ese sentimiento. Que tal si萬 life, tal vez una deseada, dijo, si hay un estado con una Chau, si hay un acto. La soledad, dijo, es un estado de espíritu. La soledad, dijo, si hay un estado de espíritu, te ayudó, sul pune. Un estado de espíritu, yo estoy de父 autorizando y te ayudó.